Música Saludos amigos, respetable membresía de la sonora cofradía del oído culto salsero Con la responsabilidad de los que depuran y nutren su espíritu con la buena música Y con su permiso, damos por iniciado su programa Salsa con Causa Por Mambo In Radio, desde Lima, Perú Salsa con Causa es simplemente cultura, que tiene como eje o pivote el arte y nada más que el arte Vale decir que a nosotros no nos interesa rendir culto personal a nadie de las supuestas leyendas salseras Porque eso no es música, eso es subcultura o marca identitaria suburbana, con la cual no nos identificamos Por lo tanto, lo que distingue a su programa Salsa con Causa y desde su creación Es brindar básicos y necesarios conocimientos del arte musical O sea, cultura pura y nada de sobonerías o fanfarronerías Y es que esa es la pequeña gran diferencia con nosotros y muchos otros de la acera del frente Y es que la calificada, notoria y gran diferencia está en que nosotros en Salsa con Causa Conocemos de teoría musical y la enseñamos Y con buenos resultados Y por lo tanto, estamos capacitados y con toda la autoridad necesaria Para exponer, opinar, difundir y criticar sobre música y en sus diversos géneros Tal como lo hemos demostrado y probado por escrito y en diversas grabaciones Por lo tanto, nunca tuvimos el temor de ser motejados de estafadores o fanfarrones o advenedizos en materia salsera Como si sucede y se comprueba en muchos casos de la acera del frente Además, no solamente hacemos cultura y expuesta también a la crítica especializada y del más alto nivel Nosotros vimos nacer a la salsa en el Perú Y tenemos la calidad de valiosos testigos de excepción De cómo fue ese proceso histórico, cultural y musical en mi amado Perú Y eso no lo pueden decir, ni afirmar, ni mucho menos probar Demasiadas personas que estaban en pañales O mamaban teta o no habían nacido cuando apareció la salsa en el Perú Reciban el saludo también de nuestro equipo de programación Nuestra asistenta de producción, doña Nancy Sugella Vargas Machuca Y del inquieto rumberito, el popular asistente técnico salsero Arturito del Castillo Yap Saludos amigos, el rumberito Arturito del Castillo Yap El asistente técnico salsero Les agradece su sintonía No se muevan, que les hemos preparado Una parrilla salsera sabrosa y manjar para la cofradía del oído culto salsero No se aceptará devoluciones No se vayan a mover En la producción, dirección y conducción, su modesto servidor y amigo Jaime del Castillo De profesión abogado, con maestría en ciencia política Estudié ciencia y la comunicación social También en la Cuartecentenario Universidad Nacional Mayor de Lima Y para empezar con esta nueva edición de Salsa con Causa El Olimpo del oído salsero Y como es de costumbre ya en nuestra parrilla musical semanal Escucharemos una excelente producción peruana Más que peruana, inca, a mucha honra y orgullo Se trata del excelente número musical titulado El Congorito El Congorito Afro salsa peruana Efectivamente, el Congorito procede de un conocido tema De la cultura afro en el Perú Realmente es cultura criolla, ¿no? Es cultura criolla Que ha sido basada en el lenguaje que se maldenomina salsero Una muy buena producción Me gustan esas cañas Muy buen acompañamiento musical Que demuestra pues que Perú no tiene por qué envidiar a nadie Tenemos excelentes músicos Y esta es una excelente producción musical Que engalana las páginas de oro de la salsa hecha en Perú Solinka es una cantante panameña que vino aquí a Perú Para grabar temas de salsa Importantísimo documento de la historia cultural peruana Un tema muy bien logrado Oído 1,2,1,2 1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1 Dicen que allá viene, no se sabe quién Todo el mundo corre caramba, yo corro también Todo el mundo corre caramba, yo corro también Con Dorito vivo yo, con Dorito Con Dorito vivo yo, con Dorito Dicen que los monos no saben querer Pero el mochico caramba, tiene su mujer Pero el mochico caramba, tiene su mujer Con Dorito vivo yo, con Dorito Con Dorito vivo yo, con Dorito Dicen que los monos no saben misas Voltean la cara caramba, pa' mirar a la chica Voltean la cara caramba, pa' mirar a la chica Con Dorito vivo yo, con Dorito Con Dorito vivo yo, con Dorito Yo soy el faro, pero que destina el sol Subo la escalera caramba y apago el faro Subo la escalera caramba y apago el faro Con Dorito vivo yo, con Dorito Con Dorito vivo yo, con Dorito Con goritos digo yo, con goritos 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 Y para arriba, muchachos Pongorito digo yo, me llamo, me llamo, me llamo Pongorito digo yo, ay que monofa yo soy miro Pongorito digo yo, soba, soba, que soba la mano Pongorito digo yo, ay mi Pongorito ¡Sandunga! Viene el siguiente número musical, Salsa Namá, por Kenny Quintero Así es, para la producción Tributo Apaleco, el timbalero del pueblo Con el sello Not On Label en formato CD Con el sello Estudio Bravo del año 2014 Me gusta la voz en esta grabación, es un conocido sonero cubano ¡Oído! Ven, 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 ven Gracias le doy al señor por hacerme latino Y porque el ritmo ha puesto en mí Que sabrosa es la Salsa Namá Salsa Namá, el propio Salsa Namá Pero que rico sabroso Salsa Namá, oye como gozo Salsa Namá, rico no más Escucha lo que viene Pa' ti Esencia de un tambor latino Esencia de un tambor latino Que lindo En mi tierra nació Para toda la gente Tengo un huevo a la lata Y Salsa Namá Guaguaco Oye, óyelo Ay Padre Poderoso Entre todas las cosas señor Que te pido Tu luz divina Para implorar Favoreceme Mi Virgencita querida Y quisiera que me complazca Y que suene de más duro en la disco Tú ves Que suene bien rico Y que lo ponga a gozar Salsa Namá Que toque el Salsa Namá Pero que traigo salsa en mi tierra Salsa Namá Que toque el Salsa Namá Para que bailes y goces La música le da el alma DJ DJ Ponme ese disco Prendido el salón Todos gozan De un buen ambiente Se acaban las penas Y toma el mundo a gozar Oye Salsa Namá Salsa Namá Pa' que la bailen ahora Salsa Namá Y llorando al señor Te lo pido Para que goce la gente Con el ritmo que tengo que al darte Salsa Namá Oye Salsa pa' ti Salsa pa' ti Salsa Namá Pero que mira pura Que yo soy de clave, tambor y bebe Salsa Namá Aquí cantando nomás Víctor de Rosario Salsa Namá Rico No piensa Salsa Namá Soy de fuego a la cartela Y conmigo mamarrita Que mira no, 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 no se juega Abrazo Cuidado que voy Váyase al público que se mueva ahora Oíste Implorando al señor Implorando al señor Uy Salsa Namá Que tope en Salsa Salsita, salsica La que tengo para usted Salsa Namá Que tope en Salsa Arquí conmigo no se juega Aquí vengo Con la brama de verdad Me quiero para usted La que tengo para usted Para mi salsero Así queda comprobado Gracias a Dios Te doy las gracias Porque el ritmo Has puesto en mí Viene un tema clásico Toma jabón pa' que laves Por Imperial Sexted Efectivamente este tema Ha sido grabado Por las más importantes Orquestas de Cuba Y la sonora matancera También hizo una grabación Preciosa de este tema Y cantando Daniel Santos O sea No es poca cosa Aquí tienen una versión Venezolana Grabado por Imperial Sexted Para el sello Elefón Del año 1975 Nos guste esta versión O y do Ya no hay amor No hay amistad Así dicen las mujeres Y es verdad Ya no hay hijos para padres Ya no hay padres para hijos El hombre es un animal Que no quiere a nadie Así dicen las mujeres Y es verdad Ya no hay amor No hay amistad Así dicen las mujeres Así dicen las mujeres Y es verdad Ya no hay hijos para padres Ya no hay padres para hijos El hombre es un animal Que no quiere a nadie Así dicen las mujeres Y es verdad De la costilla de la costilla De la costilla de las señores Hizo adiós a la mujer Para entregar a los hombres Ese hueso va a roger Ay mamá Que mucho tú sabes Toma, vamos pa' que la ve Tómale que, tómale que Tienes la llave Toma, vamos pa' que la ve Toma, que, tómale de mi casa Ve Toma, vamos pa' que la ve Mira mamorcito que tú tienes la llave Toma, vamos pa' que la ve Amor nunca sabes Toma, vamos pa' que la ve Ya San Juan tiene autopista Y posee su coliseo Todo para los turistas Y yo que me eche un perdero Ay mamá Que mucho tú sabes Toma, vamos pa' que la ve Toma, que, tómale de mi casa Ve Toma, vamos pa' que la ve Dame, dame, dame Que tú tienes la llave Toma, vamos pa' que la ve Amorcito, dame, dame, casa Ve Toma, vamos pa' que la ve En vez de caída Tiene la llave Toma, vamos pa' que la ve Vamos Catalina, vamos casa Ve Toma, vamos pa' que la ve Alcayao, orquesta Mercado Negro Efectivamente de la producción Salsa pa'l mundo entero Con el sello Vivo Music En formato CD Esto fue grabado en Suiza El año 2005 No se olviden que en esta orquesta El pianista es un Peruano Un músico de gran calidad Oído El calla es la capita salsera Donde bailan salsa Donde bailan rumba Donde las mujeres se alborotan Apenas escuta un pangón El calla lleva por tradición Una frase que ya se ha pegado Que cuando gritan chin-tum Que cuando gritan chin-tum La gente responde callao Que cuando gritan chin-tum La gente responde callao Con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum La gente responde callao Con la chelita en la mano Bailando de medio lajo La gente responde callao Y una peruana que me espera Que me vuelven enamorao La gente responde callao Después de la rumba Yo me voy a comer ceviche Y una papa a la guacaina Una chelita pa' refrescar Luego pa' la peña a disfrutar Porque ella me espera Una linda peruanita Bailando la marinera Dice a mi gente Le gritan chin-tum La gente responde callao Cuando baila y pide salsa La gente responde callao Ya la cosa se prendía Si señor La gente responde callao Abran paso caballero Que me quemo a su escandela La gente responde callao En la punta la perna Y los barragones La gente responde callao Y en el puerto del callao Que sabroso se pone La gente responde callao Bueno mi gente Luego en el festival De salsa en el callao ¡Cimbo! 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 ¡Escendido! ¡Cimbo! ¡Cimbo! Callao, yo me voy pa' Chimpú Callao, yo me voy pa' Chimpú Callao Bailando, quiero pasarlo bailando Yo me voy pa' Chimpú Me voy a preparar porque yo quiero guarachar Yo me voy pa' Chimpú Callao Me voy pa' Chimpú Callao Yo me voy pa' Chimpú Callao Que ya bailando la salsa yo me la bote de salao Yo me voy pa' Chimbo, callo, esa necrita me mira, creo que se ha enamorado Yo me voy pa' Chimbo, callo, es que la gente pide salsa, dale salsa pa' que goce Y se encendió Yo me voy pa' Chimbo, callo Déjame que te cuente Limequia, yo me voy pa' Chimbo, callo Que de la rosa sabrosa también eres dueña, tú eres dueña Oye Perú, oye Perú, dime que tienes tú Oye Perú, oye Perú, oye Perú, dime que tienes tú Oye Perú, oye Perú, oye Perú, dime que tienes tú Oye Perú, oye Perú, dime que tienes tú Tú me tienes, sabes Oye Perú, oye Perú, dime que tienes tú Mercado negro te lo canta con amor Porque lo baile Perú, hasta que salga el sol El tema que escucharán viene de España Se llama Yo soy la salsa Por bloque 53 Efectivamente, cuando Joaquín Arteaga formaba parte todavía de este bloque No había nacido aún tromboranga orquesta Yo soy la salsa Para la producción te hace mover los pies Sello Not Only Ball Grabada en España, obviamente en formato CD El año 2011 O, y, do ¡Vamos! ¡Vamos, pardoneos! Úsate esta con el bloque 53 53 53 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pardoneos! La, 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 la La, 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 la Belén A, la, la, la Belén Nací en el Caribe, herencia africana Entre cantos negros y tambores yo crecí No importa color de ese país Conmigo cantan, música y bailes Mi manera de vivir Por todo el mundo se escucha el mensaje Con mis pregones cantarán y bailarán Mi alma en tu cuerpo sentirás cuando te cante Tocando tapón, cielo y tierra vibrarán Yo soy la salsa, la salsa soy Marcel Pascual Yo soy la salsa, la salsa soy Yo soy la salsa, la salsa soy Es el ritmo caribeño de ayer Con la armonía de hoy Yo soy la salsa, la salsa soy En cualquier lugar del mundo Allí mismito yo estoy Yo soy la salsa, la salsa soy Y el Danilo Encalona le puso el nombre en Venezuela Y así la conocen hoy Yo soy la salsa, la salsa soy Alegrando tu corazón y tu vida Dándote alegría Por lo que era que yo voy Agua pa' los leyes 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 Disfruta mi ritmo caliente Yo te lo dije, la salsa dice presente Y se lo conté a Fernando, también a Vicente Que vengo con doscientos años corrientes Para poder gozar a todos los presentes Y le dejas de mover tus pies, ¿estás consciente? Lo que pasa es que mi tambor vino diferente Las buenas lenguas dicen que esta banda es excelente Dedicado a los que mantienen viva la salsa en todo el mundo Buenas noches aquí, buenas noches allá Pa' los maquines me llevan pa' la luma Belelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Adalberto Santiago de Puerto Rico con Ray Barreto de Nueva York y Orestes Vilató de Cuba dejaron obras maestras de la salsa universal, escucharemos el clásico de clásicos titulado Te traigo mi son efectivamente con la letra de Ray Barreto, aunque Ray Barreto no leía música él agarraba un pianito de juguete y tocaba las teclas con un dedito y lo grababa en una casetera de esas antiguas y luego esa melodía se le entregaba al arreglista que era Luis Cruz o Edi Martínez, qué sé yo y ellos ya le hacían los arreglos pertinentes, pero componía Ray Barreto Muy bien, entonces canta de Alberto Santiago con la orquesta de Ray Barreto donde obviamente estaba el gran timbalero Orestes Vilató Estaba Johnny Dandy Rodríguez también ahí y otros más que luego formarían la típica 73 Este es un famoso álbum titulado El Mensaje con el sello Fanea Record grabado en Estados Unidos en 1972 Al año siguiente, en 1973, se divide la famosa orquesta, poderosa orquesta Recordemos que en el bajo estuvo el rey del bajo salsero, Andy González Quien tocaba con trabajo también, o sea, el señor Bobby Valentín no sabía tocar con trabajo Pero ni de broma, entonces no sé cómo le llaman a ese señor rey del bajo, Bobby Valentín Mientras que Andy González sabía tocar con trabajo y tocaba bajo de jazz Y además tocaba bajo para salsa, o sea, un monstruo en materia de bajo Es el rey del bajo salsero, Andy González En el bongo Johnny Dandy Rodríguez En las congas Ray Barreto, por cierto Piano de arreglos por Luis Cruz El productor fue Jerry Masucci con Ray Barreto En los tibales el cubano Orestes Vilató de Camagüey para mayor precisión Y la trompeta de Papi Román y Roberto Rodríguez Este último, el fiel trompetista de Ray Barreto Canta el gigante a Alberto Santiago Poquito Aquí tiene la recomendación musical de nuestra asistenta de conducción Doña Suhey Vargas Machuca O sea, la mamita Te traigo mi son pa' echar un pie Te traigo mi son Te traigo mi son pa' echar un pie Te traigo mi son Yo vengo para decirte Sin ninguna pretensión Mis omenos sublime Con salsa y mucho sabor Te traigo mi son pa' echar un pie Te traigo mi son Te traigo mi son pa' echar un pie Te traigo mi son A todos los bailadores Del bronquilla 110 Les traigo mis ricosos señores Pa' que todo esté en pie Te traigo mi son Te traigo mi son pa' echar un pie Te traigo mi son Te traigo mi son pa' echar un pie Te traigo mi son Este ritmo es muy sencillo Y sé que no es muy profundo Pues cuando me da la gana la reto Yo vengo para decirte Yo vengo a gozar el mundo Te traigo mi son pa' echar un pie Te traigo mi son Te traigo mi son pa' echar un pie Te traigo mi son Y con ustedes El ritmo de la señora Cruz ¡Luisito! Un mincocho de cuero ¡Juega, Yari! ¡Campanero, campana, ahora! ¡Juega! ¡Juega, Yari! Cuando yo bailo con ella, la baila sin camisón, mi sol Mi jeba dice que le gusta el sol Te tengo mi sol, te tengo mi rico sol Mi jeba dice que le gusta el sol Oye mira como baila, los pollos, mi sol, mi sol Mi jeba dice que le gusta el sol Sin tu grita, sin tu grita Mi jeba dice que le gusta el sol Oye Mi jeba dice que le gusta el sol Mi jeba dice que le gusta el sol Cacerita no te encuentres a dormir, sin bailar ni sol Mi jeba dice que le gusta el sol Oye que rico te tengo mi sol Mi jeba dice que le gusta el sol Baila en el sol Mi jeba dice que le gusta el sol Cacerita no te encuentres a dormir, sin bailar ni sol Cacerita no te encuentres a dormir, sin bailar ni sol Caja rey Con ustedes, el brujo de Borinquen, Ismael Rivera Con el tema Cantar Maravilloso Efectivamente, recordemos que Ismael Rivera Estuvo preso en Kentucky Porque cayó en el aeropuerto de Puerto Rico Llegando de Panamá y poseyendo droga Se fue a la chirona, se fue a prisión Cuando salió, obviamente que ya las cosas habían cambiado rotundamente Su compadre, Rafael Cortijo, había cogido por su lado Ismael Rivera tuvo que vérsela también por su lado Ismael Rivera pasó por momentos muy feos, muy críticos Porque su adicción a la droga era fuertísimo Caco Bastard le dio apoyo en su orquesta Precisamente de ese periodo y circunstancia Encontramos esta grabación Cantar Maravilloso, pero la verdad de las cosas es que No me gusta esta interpretación de Ismael Rivera Es floja, es floja, tiene la boca floja Tan es así que la palabra clave no le dice clave, sino calave Cosa que para mí me fastidia el oído Cuando hay una pésima pronunciación y dicción del idioma español Por lo menos en Perú estamos acostumbrados a la buena pronunciación del idioma español La mejor pronunciación del idioma español en toda Sudamérica está en Perú, señor Por lo tanto, esta interpretación de Ismael Rivera no me gusta Boca floja es Lo que sí me encanta de esta versión Es la excelente ejecución de las congas De un gran maestro, un legendario maestro Un maestro de maestros de las congas Carlos Patato Valdés de Cuba Excelente, excelente Cantar Maravilloso entonces Con Ismael Rivera y la orquesta de Caco Para el álbum, lo último de la avenida Con el sello Tico Record grabado en los Estados Unidos en 1971 En la reglita fue Francisco Cabrera Y también estuvo ahí el gran maestro de Cuba, Javier Vázquez En las congas, Carlos Patato Valdés como se ha dicho Y el productor fue Miguel Estívil En los timbales, obviamente Que uno de los grandes de las percusiones Caco Oído Oídame lo santo de cantar maravilloso Que muy lleno de gozo Le invitamos caballero A todo en general Nuestro armonioso cantar Oídos espectadores Oídos espectadores La dulce combinación con que se va La calave, el golpe, el quinto y el tumbado Oye mujer, oye mujer Mujer quisiera verte encendida Aprendida de llamar viendo Verte en la calle corriendo Mientras te dure la vida Que sea triste y esparcida Que nada ni para nadie Te conserve en su memoria Que si tú no mueres quemada Porque ese no es tu destino Que en la garra de una fiera Tu valle es tu liquidación Que te coma un león Un lobo O una pantera Vivió a la talatana Vivió y haré Oye rumbero bueno A la rumba buena Te llevaré Vivió a la talatana Oye que en Panamá con caco son sus trabucos Yo te cantaré Vivió a la talatana Vivió y haré Vivió y haré Y haré Y haré rumbero bueno Vivió a la talatana Vivió y haré En la cantera le puse rumbero Yo cantaré Vivió a la talatana Vivió y haré Y haré Y haré Y haré Rumbero bueno Te llevaré Vivió a la talatana Vivió y haré Vivió a la talatana Vivió y haré Vivió y haré A la rumba buena Que dice Mangoyaré Vivió a la talatana Vivió y haré 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 Viene un clásico de clásicos salseros Con la manija del genio arreglista y pianista cubano Javier Vázquez Se trata del tema El Nietzsche Efectivamente, el Nietzsche es una obra maestra del gran maestro, valga la redundancia, Bubi Capó de Puerto Rico Canta Ismael Rivera ¿Con quién? Con sus cachimbos Y su orquesta de los cachimbos no era otra cosa que Javier Vázquez, señor Javier Vázquez era el director musical absoluto, total, pleno y completo Para el álbum Traigo de Todo con el sello Tico Record grabado en los Estados Unidos en 1974 En el saxo alto, Manuel González Los arreglos corrieron por el genio de Cuba, Javier Vázquez Hijo del gran Bubu Vázquez, el bajista fundador de la Sonora Matancera En el bongo, Víctor González En las congas, Frankie Malavés Tremendo conguero En los coros, los grandes maestros, Adalberto Santiago, Ditín Avilés y Yayo el Indio Peguero Oiga usted, que maravilla de coros En las percusiones, el compadre de Ismael Rivera, Sammy Ayala En el piano, obviamente, el grande de grandes, Javier Vázquez El productor fue el legendario Joe Caín En los timbales, Carlos Malcom Los trompones son de Harry y de Aguiar En la trompeta estuvo el genial maestro Alfredo Chocolate Armentero Resulta, pues, que un buen día Ismael Rivera llegó sumiso, humilde y modesto A buscar al gran genio Javier Vázquez de Cuba Ismael Rivera seguía pasando por su grave problema de adicción a las drogas Y le pidió al maestro, humilde y sumisamente Que por favor, sea su director de orquesta Que le arme la orquesta Y que él dirija todo que quiere grabar Obviamente que Javier Vázquez le pondría algunas condiciones Lo cierto es que el genio de Cuba Javier Vázquez Hizo unos arreglos maravillosos Y sacó éxito tras éxito con los cachismos Los cachismos de Ismael Rivera es Javier Vázquez, señor Y sin Javier Vázquez, Ismael Rivera no hubiese llegado al podio El que está ahora Escuchen este tema el Nietzsche Y van a oír unos golpes maravillosos Ese moño de piano genial que aplica Javier Vázquez Le da una sabrosura única Ese contrapunto de cañas y metales Oiga usted Esta obra es una maravilla Es la manija de Javier Vázquez Ya lo veo a Javier Vázquez Con la rigidez de la Escuela Musical Cubana Enseñándole a cantar este tema A Ismael Rivera Segundo por segundo Melodía por melodía Frase por frase Ensayarlo una y otra vez Como corresponde a la verdadera y rígida Escuela Musical Cubana En la perfección Por eso salió un bellísimo tema Disfrútenlo Yo soy un Nietzsche Que salí café con leche Me colé en una fiesta A la cual no me invitaron Y me echaron Me votaron Cuando quise regresar A vacilar con la negrita A coro todas dijeron Májelo vuelve atrás con tu blanquita Y me echaron Que mira me votaron ¿Qué más? Por eso yo me voy Con mi cantar otro solar Por eso yo me voy Con mi cantar otro solar Ahora las negritas De allá Pero conmigo ya no quieren vacilar Tampoco las negritas De acá Conmigo ya no quieren Banchar Por eso yo me voy Con mi cantar otro solar Por eso yo me voy Con mi cantar otro solar Ahora las negritas De acá Pero conmigo ya no quieren vacilar Tampoco las negritas De allá Conmigo ya no quieren Banchar Por eso yo me voy Con mi cantar otro solar Por eso yo me voy Con mi cantar otro solar Goza mi rumba en el solar Goza mi rumba rumbero Vive mi rumba sonero Goza mi rumba en el solar No ve, no ve, no ve Que los niches son pa' gozar Goza mi rumba en el solar Abre la puerta que quiero enterar Goza mi rumba en el solar Para mi rumba no quiero barreras Goza mi rumba en el solar Si me dejas la puerta abierta Te digo que este nicho se cuela Goza mi rumba en el solar Yo soy maelo, te digo no creo en colores Goza mi rumba en el solar Oye mami, te traigo mi rumba y no quiero que llores Goza mi rumba en el solar Pa' gozar Goza mi rumba en el solar Goza mi rumba en el solar Goza mi rumba en el solar Porque yo soy un negrito que no estoy creyendo en colores Goza mi rumba en el solar Vive mi rumba, María Buena, no quiero que llores Goza mi rumba en el solar No ve, no ve, no ve que los negros son pa' gozar Goza mi rumba en el solar 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 ¿Qué me acuerda zapato viejo? Dímelo Goza mi rumba en el solar Goza mi rumba de la rumbero que es el manclar Goza mi rumba en el solar Tú no ve que los negros son pa' gozar Goza mi rumba en el solar 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 Tú no ve, tú no ve que yo quiero ponerte a bailar Goza mi rumba en el solar 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 Buen coro y buena voz en este tema titulado Morena Así es, con Orquesta Simple para su álbum llegamos Con el sello Simple Record grabado en los Estados Unidos Un 26 de mayo de 1979 La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Los metales están muy raspados Hay ímpetu, brío y ganas de hacerlo bien Pero es un sonido provinciano, un sonido de barrio Le faltó pulir más esos metales Pero después es un buen tema ¡Oído! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!